El presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México en sustitución de Agustín Carstens. Díaz de León asumirá el cargo a partir del 1 de diciembre próximo y hasta el 31 de diciembre de 2021. El recién nombrado titular del Banco Central cuenta con una carrera profesional de más de 16 años en esta institución y se ha desempeñado como catedrático e integrante de diversos órganos colegiados de la Banca de Desarrollo y autoridades del sistema financiero, además de que es autor de diversas publicaciones. Notimex